Vamos, ante todo, bienvenidos, bienvenidos a ALBA. Habéis estado ya visitando las infraestructuras. Bueno, yo me presento, soy Caterina Biscari, soy la directora del laboratorio. Desde hace ya, tú has dicho cinco, son casi seis años, ya el tiempo pasa muy rápido. Y es un placer hoy presentar este evento, que es un evento especial para nosotros, porque nosotros normalmente aquí hablamos de ciencia, de tecnología, también de lo que es la ciencia para la sociedad, pero difícilmente tenemos encuentros literarios, artísticos. Y para nosotros es muy interesante, naturalmente, tener aquí al escritor del libro, al escultor de estas obras que hemos visto ahí afuera, que están en el libro, y que quedarán aquí durante unas semanas también como exposición temporal. Y hoy es un día, para nosotros que vivimos en el mundo de la ciencia, naturalmente habréis oído que hoy ha desaparecido una persona especial, Stephen Hawking. Sí, ha muerto esta noche. Una persona, una gran persona en todos los sentidos, una persona que ha sido, ante todo esto, como ser humano excepcional, un grandísimo científico, un gran físico, y luego también un gran comunicador. Yo creo que es uno de los científicos que conoce todo el mundo, como se conoce a Einstein, se conoce a Stephen Hawking. Y lo que ha hecho para la ciencia, aparte de su aportación en la ciencia, ha sido también su aportación en la comunicación de la ciencia, en hablar de ciencia a todo el mundo. Y esto, para nosotros, es muy importante. Muchas veces fallamos, fallamos nosotros, fallan las instituciones, que no tienen bastante atención al tema de la ciencia, sobre todo en algunos países, en algunos más que en otros. Y entonces, el tener personas que se dediquen también a explicar lo importante que es la ciencia al mundo, es absolutamente necesario. Pero hay otro tipo de comunicación que viene en el sentido inverso, y esto es lo que tenemos hoy aquí, que es personas que no se dedican a la ciencia, pero que utilizan la ciencia para sus creaciones. Naturalmente, uno de los ejemplos, podemos hablar de Dan Brown cuando hablaba del CERN. Mucha gente ha oído hablar del CERN gracias a los libros de Dan Brown. Bueno, pues ahora tenemos que mucha gente oír hablar de Alba gracias a los libros, al libro de Luis Busquets. Y el libro que él presenta no es un libro de ciencia, es un libro de vida, de amor, de guerra, una historia de la importancia de lo que es la convivencia en los países en este momento, aquí en Cataluña, en España. Esto es el mensaje principal, pero habla también de ciencia, por lo tanto, y habla en particular del sincrotron Alba, y estamos encantados de poder hacer este acto hoy aquí, utilizando su arte para también comunicar qué es lo que nosotros hacemos aquí en Alba. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la iniciativa.